Hola chicos, ahora estamos en Roblox jugando un Tycoon de Dragon Ball Vamos a ver como... Que tal está, pero... Ahorita vengo, después de unos segundos con... Aquí tengo que ver con conexión y vamos... Más que me voy a dar mi tablet pues... No tengo que grabar... Régame, me siento... Régame esto... Pero... Pues que... Ah mamá... No podía grabar pues, pero no siento mucho, pero yo estoy muy adelante en muchos juegos. Miren todo lo que tengo. Mira. Tengo todo esto, esto ya lo pasé. Esto. Esto ya. Mira. 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 Al principio por eso ya quedan. No me salen aquí, pero no. Este no es solo aquí. Este es muy fuerte. Bueno, aunque ya veo. Yo voy a enseñar todos los cinco comisiones que he tenido. A ver que por eso ya hay un tres. Y que se les mostre en pantalla. Este procede en tres. Este procede en el que se hace tronch. Este procede en tronch. Este procede en tronch. También. Este procede en tronch. Este procede en tronch. Y dieron. Pero es lo que me tiene que hacer con mi corazón Es que se puede hacer con mi corazón Miren, mi corazón es muy bien Miren Miren, mi corazón es muy bien Miren, mi corazón es muy bien Miren, mi corazón es muy bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.